Killer Castillo, la afición te aclama Vamos equipo azul y oro, como no te voy a querer La afición Puma llegó con muchos ánimos al estadio olímpico Augurando un gran partido y una indiscutible victoria Al comenzar el juego, Pumas entró al campo con la necesidad de sacar su garra Para demostrar que, a pesar de todo, continúa rugiendo Por su parte, el Santos Laguna presumía ser el único invicto en la clausura 2017 Título que Nicolás Castillo se encargó de romper Haciendo honor a su apodo otorgado por sus compañeros del club UNAM El Killer Convirtiéndose así en el líder de goleo durante este torneo Con dos increíbles goles, obtuvimos la victoria ante los laguneros La afición enloquecía con este triunfo Destacando la alegría de los más pequeños Nicolás ¡C.U. es tu castillo!